Eso es Eso es, eso es, eso es, dale Voy Vamos Vamos al ángulo, gato Vale, vale Vale, vale ¡Vamos, güey! Vaya Buenas, Jorma Buenas, Jorma ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Buenas, izquierdas! ¡Vale! ¡Eso, eso, eso! ¡Pégale! ¡Vale, párese! ¡Sí! ¡Segundo! ¡Dale! ¡Pobre, pobre! ¡Jueve! ¡Vale! Ya tiene que ser un viaje ¡Jueve! 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 ¡Pole, cole! ¡Pole! ¡Vale, vale, vale! ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? Tres, cuatro Gracias por ver el video.